Ellos jugaron muy bien, muy concentrados, con mucha energía, y eso es lo que pasa. El representador dijo algo que yo siempre pienso, que es que el deporte te pone en tu lugar, porque hacen las cosas. Aparte lo recuerda enseguida, ¿no? Por ahí lo jugó para jugar. El deporte, en este caso, en la forma de Túnez, lo recordó. Por suerte pudimos volver a partir en otro momento, en otro día. Es muy difícil, 14 puntos como cualquier rival es muy difícil. Quizás esto os ha ocasionado un gasto de energía superior al previsto. Puede ser, pero nosotros no podemos pensar en eso. Podemos pensar que esto no nos puede pasar más. Fue importante volver rápido, ¿no?, al partido. Sí, porque si esto se prolongaba, después ya no podés volver, y quieras que no, ellos ya se garantizan cerrar un partido con un final cerrado, y eso ya es para cualquiera. A medida que ellos van achicando el partido, es más fácil. Un equipo, nosotros somos superiores a ellos en cuanto a potencial y en cuanto a talento. Mientras menos minutos dura el partido, más chances tiene de ganar un equipo. Es lo que se presupone. Mientras más tiempo jugá, más va a sacar de diferencia si un equipo es mejor que el otro. Y ellos, con la diferencia, se la podrían mantener un tiempo más, achicar el partido, y comiense en un partido de un cuarto, y ahí ganan cualquiera. Ellos llegaran al descanso empatados. Si hubieran llegado diez o doce puntos arriba, nos costaba un cuarto volver, y después, querían jugar el último cuarto empatados, es un partido de un cuarto. Ahí puede ganar cualquiera. ¿Qué te parecieron Campasso y Mata? Campasso jugó muy bien, y Marcos jugó menos tiempo, pero jugó muy bien en el tiempo que jugó. Los dos pueden jugar, ya lo veremos en los entrenamientos todos los días. Los dos son buenos jugadores. Hoy Facu tuvo la oportunidad de soltarse, tuvo la chance de poder equivocarse, que a los jugadores que son suplentes es algo que extrañan mucho. Cuando jugás pocos minutos, no tener la oportunidad de equivocarte y corregir el mismo partido, o en el mismo cuarto, y él tuvo esa oportunidad hoy, y se soltó muchísimo más. Y Marcos entró listo para jugar, y es importante para nosotros. ¿Pediste volver al final? Jamás. En mi vida pedí volver a una cancha. ¿Cómo voy a pedir volver? No, bueno, pero digo, por ahí... Sería bastante respetuoso. ¿Pero no te molestó jugar los últimos minutos? No, no me gusta. A mí me gusta jugar. No, por eso, precisamente por eso. Tampoco me hubiera molestado quedarme en el banco. De hecho, en un momento, en el primer cuarto, estaba pensando que merecíamos salir los últimos titulares, y que entraran los suplentes. En un momento lo desee, porque al final, si estás jugando mal, tienes que jugar otro. Si cuando jugamos bien no nos sacan porque jugamos bien, y cuando estamos jugando mal, merecíamos estar en el banco, en un momento. Después, bueno, empezamos a jugar mejor y... Pero en un momento estaba pensando, me parece que ahora nos va a sacar a todos, que era lo más justo. No. 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 No.